Por favor, suscríbete y dale like al video. Gracias. Caramelos de leche y de leche con maní. Ingredientes 240 gramos de azúcar 200 mililitros de leche entera fresca 1 cucharada de margarina o de mantequilla 35 gramos de maní tostado y triturado En una ollita colocamos el azúcar Y la llevamos al fuego medio a derretir Revolviendo todo el tiempo para que el azúcar se disuelva de forma pareja Nos fijamos de que todo el azúcar se haya disuelto Si quedan algunas bolitas de azúcar sin disolver y echamos la leche ya no se van a disolver Vamos echando la leche de a pocos Porque al contacto con el azúcar derretido hierve Entonces para evitar accidentes mejor así Echamos de a pocos mientras vamos revolviendo No tiene que disolverse completamente cada vez que echamos leche Sino que la vamos agregando de a pocos Se van a formar trozos de azúcar endurecido Eso es normal Nosotros seguimos agregando la leche Y al final cuando ya hemos agregado toda la leche Seguimos moviendo hasta que todo ese azúcar endurecido se haya disuelto En los puestos de repostería en los mercados Venden moldes para hacer caramelo Son moldes con diferentes formas y figuras No son caros Aunque también hay algunos de mayor precio Que son de silicona Pero los más económicos Son de plástico descartable Pero también podemos recurrir a estos moldes En donde hacemos hielo Este molde que estoy usando Es para hacer hielo chiquitito Entonces me queda perfecto Porque son del tamaño de un caramelo Pero cuando usamos este tipo de molde Tenemos que engrasarlo bien Tenemos que usar una buena cantidad de aceite No simplemente pasarle una brochita Tenemos que fijarnos de que el aceite se empose Un poquito al final del molde Engrasarlo si todos los lados Pero que al fondo se quede un poco emposado Que se vea el aceite ahí emposadito Porque a la hora que cae el caramelo Eso que esté emposado va a salir hacia los lados Y va a hacer que el aceite cubra todo el caramelo De lo contrario Si no hacemos esto El caramelo se pega Revolvemos todo el tiempo Y cuando veamos que ya es pesado Y que al pasar la espátula de un extremo a otro Se van formando líneas No que se vea el fondo de la olla No Sino que ya vemos que forma figuras o líneas En ese momento Echamos una cucharada de mantequilla O de margarina Como dicen Y seguimos revolviendo Para que se integre la margarina o la mantequilla Cuando veamos que ya empezó a verse el fondo de la olla Nosotros probamos el punto En un vaso con agua De preferencia helada Pero no tiene que estar helada Si está este al ambiente Está perfecto Echamos un chorrito de la preparación En el agua Y lo dejamos ahí Unos 30 segundos Tenemos ya listo El maní tostado triturado No es necesario Hacer dos preparaciones separadas De caramelos de leche Y de caramelos de maní De una sola preparación Obtenemos estos dos tipos de caramelo Aquí ya retiré el agua del recipiente Y con los dedos He formado una bolita Esa bolita Tiene que estar dura Completamente dura Para que sea punto caramelo Pero miren Si en todo caso les queda blandito Les va a quedar como toffee Si quieren pues lo comen como toffee Pero la receta es de caramelo Entonces el caramelo tiene que ser duro Para trabajar estas preparaciones de caramelo Se usa mármol Pero si no tienen mármol No importa Pueden usar Un plato Un plástico Pero que sea resistente Pues al calor Y yo en este caso No estoy usando mármol Es una loseta Bueno un losetón Pero está engrasado Cualquier cosa que ustedes usen Un plato Ojo Plato Que sea resistente Al calor Si usan de vidrio Corriente Se va a reventar Ya Plástico Lo que sea Tiene que estar bien Engrasado Ya Yo ya engrasé Con bastante aceite La loseta Y para preparar el caramelo Sin molde Echamos encima Pocos de la preparación Por cucharadas Bueno acá me ha salido un poquito No es solamente para demostrarles Entonces ustedes echan ahí Una buena cucharada de la mezcla Esta del caramelo Y esperan Un momentito Para que Como que agarre el cuerpo Que se ponga un poco como plastelina No dejan que se enfríe ahí encima De la loseta No Y en cuanto vean que ya pueden Darle forma con la mano Levantan la preparación De la De la loseta Y empiezan A darle la forma que deseen Cuadradita Redondita Alargadita Tenemos que tener Las manos aceitadas Todo el tiempo Que toquemos el caramelo Como les expliqué al principio Voy a preparar Dos tipos de caramelo Y en el molde que estoy usando Que es un molde para hacer hielo Ya eché la cantidad Que voy a usar para el caramelo de leche Y al resto de la preparación Le agrego el maní tostado y triturado Revolviendo bien Todo esto lo hacemos rápidamente Así quedaron los caramelos que formé con las manos Y así quedaron los caramelos que he colocado en el molde Ahora tenemos que esperar a que enfríen completamente Pero tienen que dejar que enfríen completamente sobre plástico Ahora si lo colocan en cualquier bolsa de plástico Es la única manera Que con la que vamos a conseguir De que no se peguen a cualquier superficie Si ustedes lo dejan sobre un plato enfriando Se pegan Sobre plástico se pegan Sobre lo que lo dejen se van a pegar Así de que tiene que ser sobre una bolsa de plástico Retirar el caramelo de los moldes es muy fácil Simplemente introducimos un cuchillo Por un lado del molde Y presionamos hacia arriba Si es que hemos engrasado bien el molde No vamos a tener ninguna dificultad Súper súper exquisitos No se imaginan el sabor increíble que tienen Se hacen un vicio Y lo mejor de todo es que son baratos Y los pueden comercializar Y obtener un buen ingreso Una vez ya fríos completamente Tenemos que envolverlos individualmente No tiene que ser un papel especial Yo los envuelvo en pedacitos O sea, una bolsa de plástico la corto en cuadraditos Y envuelvo cada caramelo Aunque en los puestos de repostería en los mercados Venden unos papeles que parecen de hechos de fábrica Entonces sus caramelos van a quedar como comprados Bueno, pueden usar eso que tampoco es muy caro Para comercializarlos, ¿no? Pero si es para la casa los envuelven en cualquier plástico He obtenido todos estos caramelos que ven en el plato Con la cantidad de ingredientes que he indicado Caramelos de leche Y de leche con maní ¡Gracias! 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 ¡Gracias!